Que no me cambie nada por allá, que yo lo quiero ver tal como está Puerto Rico lindo me hace tan rico poder pensar Que yo soy tu hijo como Muñoz Morel y Escobar Y otros tantos hijos y nobles hombres que no hay que hablar Y es que no hay historia ni una memoria para olvidar Que eres Puerto Rico mi gigante chico y déjame soñar Déjame soñar, déjame soñar Que a mi San Juan lo deje como está y que no le quiten nada, nada más Que sea Mayagüez, estudiantil, orgullo de allí Guárdame un palmar y un amanecer cantando un forzal Quiero una guitarra, café, la jata, caguabara y ají Y déjame soñar desde aquí, déjame soñar Déjame soñar, déjame soñar Arriba el pelo ¡Gracias! Arriba el pelo Yo quiero oír un jibaro cantar y le conteste un gallo en madrugada Comer poma rosa y oler las rosas de mi rosal Del norte y del este, del sur a oeste, ponce o San Juan Valle de collores, déjame que llore mientras llego allá Y déjame soñar desde acá, déjame soñar Déjame soñar, déjame soñar 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 Déjame soñar